Sorteo de una entrada para el Real Madrid, Fútbol Club Barcelona aquí en el Estadio Santiago Bernabéu para participar. Dale al me gusta a este vídeo, comenta desde qué parte del mundo ves este vídeo y suscríbete al canal. Mucha suerte a todos en el descanso. Digo quién ha ganado la entrada para el Real Madrid. Manchester City en el descanso de este vídeo. Mucha suerte a todos amigos y amigas de la nave del madridismo en YouTube. Brutal el aspecto del Estadio Santiago Bernabéu. Empezamos el vídeo. Aterrizando. Aficionados del Atletic en el metro de Madrid. Son las 6, quedan 3 horas para el arranque de este partido contra el Atletic Club de Bilbao. Y atención porque se ha puesto a llover. Dentro no se va a notar, pero se ha puesto a llover en la capital española. Y vengo de Londres con un tiempazo sol absoluto. Estoy flipando amigos. Dale al me gusta a este vídeo. ¡Vamos! Cuando llego al Bernabéu, lo, 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 lo. En el ambiente se nota. Adelante Real Madrid, lo, 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 lo. Vas a ser campeón de Europa. Mira, como ganemos la Champions este año. Nos vemos en Londres otra vez. Y flipamos, ¿eh? En Wembley. Estadio que nunca, por cierto, nunca he visitado. Venga, nos vemos aquí. Paso por casa. Y nos vemos en nada. Recuerda que puedes ganar una entrada para el Barça-Madrid, para el Madrid-Barça aquí, dándole al me gusta a este vídeo, suscribiéndote a este canal gratis y comentando en este vídeo. Cualquier cosa, desde donde estás viendo este vídeo. Bueno, el Real Madrid hoy va de morado, no va de blanco en el Bernabéu. Así que yo, mi granito de arena para que la grada luzca de blanco. El Madrid siempre de blanco en el Bernabéu. No hay que priorizar nunca el dinero. Y menos cuando no lo necesitas, no es urgente. Amigos, hoy, hashtag de blanco al Bernabéu. Por cierto, esta chaqueta, a mi WhatsApp, 611-63-16-15. Os la regalo. Muy bien, muy bien, muy bien. Son las seis y media, ha dejado de llover. Quedan dos horas y media, creo. Siete, ocho, ocho, nueve. Dos horas y media para que arranque este partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Objetivo, como siempre, que te sientas aquí conmigo. Dale al me gusta, suscríbete al canal y participa en el sorteo de la entrada para el Clásico aquí. Real Madrid, Athletic Club de Bilbao. Jornada de la Liga EA Sports. A ver quién gana. Necesitamos ganar para que el FC Barcelona no nos pise los talones. Muy bien, muy bien, muy bien. Día nublado. Acabo de volver hace unas horas de Londres. No he dormido, me lo notaréis en este vídeo. Pero esto no es excusa para no visitar el templo en día de partido. Venga, dadle al me gusta y participad en el sorteo para este partido y sorteo del próximo Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Partidozo clásico. Venga, vámonos. Lo primero que vemos cuando llegamos al Bernabéu antes de cruzar el Paseo de la Castellana, que es este de aquí, es esto. Objetivo que te sientas aquí. Vídeo largo. Así que podéis ir saltando. Lo veremos muy bien el Bernabéu. Y ojo, estreno del vídeo. Marcador 360 para el Día del City. En descanso digo quién ha ganado el sorteo del anterior vídeo. Bueno, sin que me atropellen, vamos llegando al Estadio Santiago Bernabéu, amigos. La bufanda de hoy. Se venden por 10 euros antes del partido, por 5 euros después del partido. Qué tremendo espectáculo, tío. Mira que he venido a veces aquí y nunca, nunca, nunca me acostumbro. Tránsito de madridistas. Vean el estadio del Estadio Santiago Bernabéu. Desde la Torre B, mi antigua pista de despegue y aterrizaje. Torre de control, permiso para despegar. Retirando en estos momentos las vallas. Así que nada, esto vuelve a ser una gran avenida. Con Chaspina, la de cuatro carriles. La de toda la vida. Ahí están. Caminando por el Paseo de la Castellana, aún en obras. Hablemos de precios. La entrada para hoy, más cara. 180 euros en tribuna. Lateral, la más barata en fondo. Cuarto anfiteatro, 75 euros. Al final son 77,5 por gastos de gestión. Pero sí, se quedan 77 euros. La entrada más barata para asistir a este partido del Real Madrid en Liga contra el Athletic Club de Bilbao. Hay mucha gente hoy que se ha quedado fuera porque hay mucha más demanda de lo que es normal en estos partidos del Real Madrid. La gente, aunque sea por ver el estadio, Santiago Bernabéu quiere asistir a cualquier evento. A mí me pones a tocar con una guitarra y no sé tocar la guitarra y lleno el estadio Santiago Bernabéu en un evento de estos de verano con el césped retráctil en la cueva. El Bernabéu ya solo vende. Es increíble, es alucinante. Bueno, me acerco al restaurante José Luis a saludar que está aquí un poco oculto detrás de la obra y nos vemos. Restaurante José Luis. Atención, desde Santander, resultado para hoy. 2-0 2-0 2-1 2-1 1-3 1-3 3-1 3-2 3-2 4-2 3-0 3-0 Bellingham Rodrigo y Valverde. Bueno, bueno, bueno. Un ala Madrid, venga, todos juntos. 1-2-3 ¡Ahí! Y nada más. ¿Resultado para hoy? 1-1 4-1 4-1 ganamos. Sí. Un ala Madrid, venga, va. Ala Madrid. Y nada más. Ala Madrid. Acompañadme que nos vamos al Fondo Sur a ver la llegada del autobús del Real Madrid. Estamos en el Paseo de la Castellana una hora y media antes del partido. Qué bonitas han quedado estas pantallas, eh. Puerta número 2. Aquí antiguamente, hace mucho estaba el Palco de Honor, ahora está, ya sabéis, en el lateral contrario. Este es lateral oeste. Bueno, nos acercamos, eh. Estamos ya en el Fondo Sur. Y es que es una historia emocionante porque ha venido exclusivamente para ver el Real Madrid. ¿Cómo tiene que ser vivir en Ciudad de México y de repente encontrarte aquí, siempre viendo los partidos por la tele y de repente estar aquí en el Estadio Santiago Bernadéu? En una palabra. ¿Cómo defines lo que ves? Impresionante. Impresionante, eh. Sí. Se ha venido desde México. Increíble. Sí, sí, sí. Se ha venido desde México. Y hoy escuchará el himno de Ala Madrid nada más por primera vez en directo. Sí. Vas a flipar. ¡Ay! ¿Tienes la bufana del partido y todo? Sí. ¿De recuerdo? Sí. Muy bien. Una a la Madrid. Una a la Madrid. Y nada más. Sí. Ahí está la bajada de Concha Espina desde donde veremos llegar a los reyes de Europa, amigos. Real Madrid, Athletic Club de Bilbao. Partidazo. Dale al me gusta a este vídeo si quieres ganar una entrada para el Real Madrid-Barça. Suscríbete al canal y comenta. Muy bien, muy bien. Este es el sorteo que montamos en el Fondo Sur. Esta es la tienda oficial del Real Madrid en el Fondo Sur. Es provisional. La definitiva estará en Padre Damián. Llegando el Athletic Club de Bilbao al Bernabéu. ¡Ay, mírate! ¡Ay, mírate! ¡Ay, mírate! ¡Ay, mírate! ¡Ay, Arturo! ¡Arturito! Mira. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, ya están ambos autobuses a ambos conjuntos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Así que, en cuanto abran la puerta, amigos y amigas de la nave del madridismo, estamos dentro del estadio de nuestros sueños. Espectacular lo que estamos viendo en estos momentos, ¿eh? Brutalísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. O sea, en el próximo clip. Hemos hablado de precios y ahora hablamos de horarios. ¿Cuándo abren las puertas? Una hora y media antes del partido. Es decir, ya. ¿Cuándo pasa el autobús? Por Concha Espina, Torre A. Una hora y media antes. Gracias por el cariño que me estáis dando aquí. Otro punto de vista. Todavía es de día. En estos momentos son las 7.45. En nada, accedemos al interior. Y que no os he dicho mi pronóstico, 5-0. Con estas ojeras londinenses. 5-0. Mirad qué bonito, ¿eh? Generaciones llevando a otras generaciones al estadio Santiago Bernabéu. Lo recordarán toda su vida. Poco se habla del partidazo de hoy. No está Vinicius. Tampoco está Williams en las filas del conjunto de Bilbao. A ver qué tal. Tenemos que ganar, ¿eh? El Giron ha ganado. El Barça ha ganado. Es que es flipante. Nunca me acostumbro a ver esta curva. Las curvas del señor estadio Santiago Bernabéu. Delante del palco de honor. Iba a decir que por aquí entra Florentino, pero no. Florentino entra directamente al parking. Va, qué locura. Qué locura, amigos. A ver si ganamos hoy, ¿eh? Recordatorio desde aquí que podéis ganar una entrada para el partido contra el FC Barcelona aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Para participar tenéis que darle al me gusta, que es gratis, a este vídeo. Comentar que es gratis. Y suscribirte al canal, que es gratis. Va. Mira cómo se refleja el anuncio de color verde en las lamas de la Torre A. Brutalísimo. Bueno, como os decía, la gente ya está entrando. Este es el acceso 62. Muchos lo preguntáis. ¿Piden DNI para entrar? No piden DNI para entrar al estadio. Que muchos compráis entradas en reventa porque muchas veces no queda otra. Ojo y ojo a esto, ¿eh? La terraza que tenemos aquí es tremenda. Vamos a asomarnos aquí. Mira qué locura. Cómo ha quedado la terraza. Es que muy pocos lo sabéis, pero el primer estadio del Real Madrid en Chamartín estaba aquí en Diagonal. Aquí en Diagonal. Y dentro de poco se cumplen 100 años de este estadio. Voy a hacer un 3D de ese estadio. El viejo Chamartín. Ese era el viejo, que estaba justo aquí. Y este es el nuevo. El nuevo Chamartín. El nuevo nuevo, podríamos decir. Porque el nuevo era el que ahora es el Classic. Y qué locura, tío. Con estas escaleras. Pero historia del Real Madrid, ¿eh? Historia del Real Madrid. Plan familiar excelente. Lo que más me gusta, y lo repito, lo llevo repitiendo años y años, es ver esta imagen. Generaciones distintas, de padres a hijos. Inculcando el madridismo. Brutal. Venga, va, amigos, nos vamos a acceder al Bernabéu. Muy bien, muy bien, muy bien. Momento de acceder al nuevo estadio Santiago Bernabéu. Amigos de la nave del madridismo, vais a venir conmigo. Lo hacemos por la puerta 59. Para hoy me han dejado un abono. Amigos, estamos dentro. Os voy a enseñar el interior del estadio Santiago Bernabéu. Momento de acceder a las instalaciones del Real Madrid. Todavía no habrá y se nota. Estamos viendo los pasillos. Y accedemos por este vomitorio de aquí. Lo que decimos siempre, siéntete aquí conmigo, ¿eh? Es muy importante. Bueno, bueno, bueno. Videomarcador apagado hoy también. A ver, nos colocamos por aquí. Para ver una visual del templo madridista. Qué absoluta locura. Cubierta cerrada. Decían que hoy estaría la cubierta de color morado, igual que el Real Madrid, en su elástica. Pero de momento lo veo con iluminación normal. Absoluta y tremendísima locura, ¿eh? Buah. Todo el mundo quiere inmortalizar el momento. Bajamos, amigos y amigas, de la nave del madridismo. Las escaleras. Os voy a enseñar cómo se ve desde la fila 1 del primer anfiteatro, que es este de aquí. Sector 329. Impar. Atención. ¿Así es cómo se ve el fútbol? Bueno, así no. Así es cómo se ve el fútbol desde el primer anfiteatro. Estadio Santiago Bernabéu. En el último día de marzo, creo que es, de 2024. Con la fastia del primer anfiteatro encendida. Locurísima. Sueño cumplido estar aquí. Y lo hemos conseguido. Miramos hacia arriba un momento. Bah, es que como se ilumine, claro, todavía es de día. Cuando sea de noche, que cuando empiece el partido va a ser de noche. Atención, porque esto puede ser de color morado. Cuando sea de noche, esto va a ser de color morado. Increíble, de verdad, increíble. Plano desde el fondo norte, tirando hasta el fondo sur, desde el primer anfiteatro. Nos vamos a visualizar un poco la zona. La mampara. Esto lo tengo que actualizar en mi 3D. Desde Alicante. ¿Resultado para hoy? 2-0. 2-0 ganamos. Muy bien. Perdón, que no son de Alicante, son de Elda. Vale, de Elda. Uno a la Madrid, venga va. Uno, dos, tres. ¡A la Madrid! Y nada más. Mira, 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 mira. Uno de los vomitorios y el Estadio Santiago Bernabéu desde el córner. Con las dos porterías porque todavía tienen que salir a calentar. Repito, fondo norte, fondo sur y la música antes de que abran puertas. No están los cojines hinchados, eh. Amigos, repito, podéis ganar una entrada aquí para el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Para participar, dadle al me gusta a este vídeo, suscríbete al canal. Y ojo, que también tienes que comentar. Todo gratis. Publicidad en la fastia de la camiseta de I3. Camiseta morada con la que hoy disputamos el partido. Si la queréis, os la regalo en mi WhatsApp. Más 34, 611, 63, 16, 15. Os pongo mi WhatsApp en descripción. Es que es una locura ver las letras. Yo, recomendaciones para vivir una experiencia en el Estadio Santiago Bernabéu. Pura 100% es entrar una hora y media antes. Verlo vacío. También haber visto la llegada del autobús. Y disfrutar de la experiencia al completo. Porque esto es un auténtico espectáculo. Qué ganas tengo de que abran el restaurante VIP que estamos viendo allí arriba. El Sky Bar. Ahí arriba. Quien esté suscrito a este canal puede ganar una entrada. Perdón, una comida. Allí arriba, cuando lo inauguren, cuento más detalles. Y en el descanso digo el ganador de la entrada del Real Madrid-Manchester City. Sí. Oye, asientos aquí en primer anfiteatro muy cómodos, ¿eh? En este caso, el 17 de Daplast. Vienen de Córdoba. Un auténtico espectáculo. Siempre flipo con el grosor de la fascia del primer anfiteatro, que es un palmo. Un palmo de fascia de primer anfiteatro. Lateral oeste en sus pantallas. Lateral oeste en sus pantallas en estos momentos. Aclarar que el concurso es para YouTube. La nave del madridismo. Que esto también lo subo a TikTok y a Instagram. Brutal. Brutal. Ojo, ambas aficiones unidas. Objetivo en estos momentos, colocarme desde un punto de vista frontal 100%. El césped está perfecto, ¿eh? En el fondo norte, mirando al fondo sur. A ver qué es lo que vemos desde aquí. Atención, ¿eh? Que lo conseguimos. Y es que miras arriba y poca broma, ¿eh? De lo grande que es, pájaros volando. ¡Buah! El plano más buscado, amigos. De la nave del madridismo en YouTube. Aquí está. La cubierta cerrada, pero los cojines todavía no están hinchados, ¿eh? ¿Veis que se ve el cielo a través? Ahí está. Hacemos zumo ahora en los dos restaurantes VIP. El del fondo norte y el del fondo sur, que no es un restaurante. Es el centro de control de todo el estadio. Empezamos con el restaurante. Es este de aquí, que estamos viendo en estos momentos en pantalla. A ver, vamos a mirar al fondo sur. La unidad, bueno, el centro de control con la terracita. Terracita que ya actualicé en mi 3D. ¡Ojo! Debajo hay como unas mesas también. Fijaos la cantidad de calefactores que hay. ¡Buah! Brutal, ¿eh? ¡Brutal! ¡Qué guapas han quedado las muestras de las galerías interiores, eh! Fíjate esto en el fondo norte. Ha quedado genial, tío. Espectacular. Fíjate. ¡Qué locura! ¡Buah! Con el azul navy en las paredes. Y ojo, que lo que os quiero mostrar es cómo brilla. Seguimos en primer anfiteatro. En este caso, en las filas... Creo que son nueve filas. Ahora vamos a ver. En primer anfiteatro. Mira cómo brilla esto, eh. Estoy flipando, tío. Este acabado es bestial. Mira cómo se refleja todo, tío. Mola mucho. Palcos VIP entre primer y segundo anfiteatro en total son ocho filas. Cuando hay palco son siete filas. Pero cuando no hay palco son ocho filas. Mola mucho. Atención, eh. Las barandillas de aquí no las había visto. Mira, 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 mira. Y es que me enamora esto. Mira la persona cómo queda reflejada aquí. Estoy encantado con el resultado de esto, eh. Brutal. Brutal. Bueno, seguimos viendo. Esto está aún muy verde. Escuchad la insonorización en el estadio. Aquí está sonando música. Pero no escuchamos absolutamente nada de la música que está sonando en el bowl. Esto poco se habla y es una auténtica pasada. Una auténtica locura. Guau. Estos son los precios. Agua tres euros. Coca-Cola cuatro. Acuarios cuatro. Monster cinco. Sonando en estos momentos la noche entera. Estamos en el lateral de Castellana. Lateral a oeste. Mirando a nuestra casa. Que ojalá sea verdad. Se ilumine de morado. Qué locura, amigos. Mira la cajita con la que te venden el bocadillo. Interesante. La noche entera. La noche entera. Esto es nuevo. Escuchad el sonido, eh. Es que es brutal. Como de repente lo escuchas todo, tío. El trabajo de sonido de este estadio. Claro, hay que tener en cuenta que este estadio se va a utilizar en muchas ocasiones para conciertos. Desde Alicante y desde Cercedilla. Uno, dos, tres. A la Madrid y nada más. Y pronóstico para hoy. Hombre, claro. Tres, cero. Tres, cero. Yo también tres, cero. Yo cinco, cero, eh. A ver si algún día adivino. Es mi número favorito. Atención, desde Roma. ¿Resultado para hoy? Dos a cero. Dos a cero. Uno, cero. Uno, cero. Y un a la Madrid. Venga, uno, dos, tres. A la Madrid. Y nada más. Ojo, atención a los banquillos. Dos y tres hasta en los banquillos. Lo que me extraña es que el autobús con el que ha llegado la expedición del equipo blanco ha sido blanco, no el morado del otro día. Es lo único que me llama la atención. Ahí es donde hay asientos, pero ojo, no se venden, eh. Y ahí también. Es increíble también cómo han dejado esto. Mirad cómo brilla esta pared, es casi un espejo para bajar a la grada de tribuna. La grada que estamos viendo en estos momentos, con la movilidad reducida. Hoy va a estar petado el Bernabéu, eh. Qué absoluto espectáculo. Así es como se ve desde la última fila de tribuna. Hay diez filas en tribuna. Ahora os voy a enseñar cómo se ve desde la fila número uno de tribuna. Buah, la verdad es que es increíble lo que estamos viendo. Esto lógicamente no... Es que queda mucha obra, eh. Queda mucha obra por hacer, amigos. Mucha obra por hacer. Es que parece mentira que se esté disputando un partido en un estadio en estas condiciones. Estoy flipando, tío. Mirad dónde estoy. Me descojono. Salta a calentar el conjunto de porteros del Real Madrid. Estamos en estos momentos en Castellana. Si miramos a la derecha nos encontramos con las entradas del Paseo de la Castellana de grada baja y tribuna. ¿Veis? Y si miramos para atrás movilidad reducida que está en todo este anillo. ¿Veis? Os voy a enseñar cómo se ve desde la fila uno de tribuna la entrada más cara del día de hoy. Fila uno de tribuna. Así es como podemos ver el Estadio Santiago Bernabéu desde la fila uno de la tribuna del Estadio Santiago Bernabéu. 170 euros lo que costaba en el día de hoy desde aquí. Muy bien se ve, eh. Brutal. Han puesto una bandera encima de la fastia. ¡Madre mía! Van a colocar una lona en el centro del campo y todo TI3. Estoy flipando. Saltando los porteros del Atletic. Se va llenando poco a poco el estadio. Efectivamente, la lona es de TI3. Bueno, atención que entramos al interior del Estadio Santiago Bernabéu, eh. Todos juntos. ¡Qué locura, amigos! Real Madrid Atletic Club de Bilbao. Espectacular. Sonando Elton John en el Bernabéu. Estoy flipando, amigos. Estoy alucinando. Segundos, minutos para que salten los futbolistas del Real Madrid al terreno de juego. Estamos ahora mismo en la última fila de grada alta del Estadio Santiago Bernabéu, eh. En tribuna casi prácticamente sí, efectivamente. Esto es tribuna, grada alta y grada baja. ¿Dónde están las letras Real Madrid? ¡Qué ganas tengo de ver la cubierta iluminada de morado! Algo que todavía tienen que cambiar es esto de aquí que va a pasar a ser una mampara de cristal como lo que tenemos alrededor de todo el Estadio Santiago Bernabéu. Apabullante lo que estamos viendo, eh. Sueño cumplido. Desde aquí se ve la cara del Unin, tío. ¡Qué locura! Mirad este detalle para que no se derribe la valla, eh. Plano desde el lateral este al oeste. Perdón, al revés. Desde el oeste al este. Se va haciendo de noche. El bocadillo, amigos. No puede faltar. Lo que no he puesto todavía en mi render es la visera, tío. No sé por qué eso todavía no lo he hecho. Tengo que hacerlo. Tremenda locura. Estoy flipando, amigos. Flipando. Increíble. Bueno, y esos altavoces. Increíble, tío. Increíble, tío. Alucinante, eh. ¡Bien! 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 Ojo, con los pantalones morados Bueno, bueno, bueno ¿Cuánto tiempo sin ver a Jude Bellingham? Palomitas al Bernabéu, madre mía Ahí está Rudiger Qué grande, Brahim Ahí podéis ver a Jude Bellingham El techo todavía está normal, ¿eh? Esperamos unas luces moradas arriba Vale, Federico Salta el Athletic Club a calentar Saltan con un temazo, ¿eh? Vamos, Jude Vaya partidazo, tío Ojo a la pancarta Se va llenando poco a poco el Estadio Santiago Bernabéu Recuerda darle al Me Gusta si quieres optar a ganar una entrada para la Real Madrid-Barcelona Ojo, atención, que están empezando a encenderse los focos de morado, ¿eh? ¿Lo notáis? Se nota, se nota Es un efecto como si fuera de día y fuera ya queda muy poca luz A los vestuarios del Real Madrid Vale, por lo que vemos es una iluminación muy sutil El mismo tono de luz de color que la luna en el techo Queda guapísimo ¿Habéis visto? Qué locura, ¿eh? Solo falta que enciendan el marcador el día del Manchester City Mirad el efecto de la fastia Y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu Al partido de la trigésima forrada de la Liga Entre el Athletic Club y el Real Madrid Se escucha como un zumbido de fondo Un encuentro que será invitado por Javier Alperola Rojas Asistido en bandas por Alfredo Rodríguez Moreno Y por Rueze Aguirre Zabala Alineación del Athletic Club de Belbao Número 5, Geray Con el 6, Mesda Número 7, Berenguer Con el 8, Sancet Número 9, Williams Está llena la grada visitante, ¿eh? Con el 12, Cunceta Número 15, Lécume Con el 18, De Marcos Y con el número 24, Prados Suplentes Número 1, Unai Simón Con el 3, Vivian Es que es impresionante esto Es impresionante Con el 14, Dani García Número 16, Ruiz de Galarreza Con el 17, Julio Número 19, Imanol Con el 20, Milia Ibre Número 21, Ángel Herrera Con el 22, Raúl García Número 23, Aguadre Raúl García, qué odio le tienen aquí en el Bernabéu, ¿eh? Madre mía Y por el Real Madrid Club de Fútbol Bueno, se viene, se viene alineación del Real Madrid André Ibre Con el 2, Doni Número 22, Antonio Rúdiga Con el número 6 Número 23, Verdad Número 15, Valverde Con el 18, Omeyad Ojo, se ha apagado el techo Se ha apagado el techo Con el número 21 Número 11, Rodrigo Y con el 5, Yu Oh, qué locura Entrenador Cabro Suplentes Número 25 Vale, nos vamos un poco más para arriba Qué locura Número 3, Verdad Yo flipo con esto, ¿eh? Militao que vuelve Le aplaude el Bernabéu Brutal Bueno, bueno, bueno Espectáculo Con el 12, Eduardo Camavinga Sigue apagado ahora Con el 14, José Luz Con el 17, Lucas Márquez Fíjate Número 19, Dani Debaño Con el 20, Fran García Y con el 24, Arda Kühler El Bernabéu ama a Arda Kühler A ver qué pasa ahí arriba Vale, yo creo Que se encenderá con el himno de la décima ¡No, Juan! Ufú Cree 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 Oh, qué triste ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Espectacular! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, va, va, va! Debe ser rápido ¡Gracias! ¡Gracias! Cada partido ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué parada! ¡Gracias! 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 bien Nacho ahí bien Aironi vaya primera parte chavales final de la primera parte 1-0 gana el Madrid fatal partido de los dos equipos en la primera parte muy flojo tanto del Madrid como del Athletic no sé qué decir golazo de Rodrigo y poco más desde aquí un saludo a Samu Suárez que es el ganador de la entrada que he sorteado para el Real Madrid Manchester City aquí en el Bernabéu así que nada, sorteo hoy otra para el Real Madrid Fútbol Club Barcelona así que si quieres ser un agraciado like a este vídeo suscríbete al canal y comenta desde qué parte del mundo estás viendo esto felicidades, me pongo en contacto contigo por cierto, sigo con mi pronóstico de 5-0 para la segunda parte soy optimista saltan de nuevo los futbolistas del Madrid a ver si la segunda parte es más entretenida que la primera porque la primera ha sido super floja ha empezado el partido y mira cómo está el ambiente madre mía, Abraham bien, bien, bien Camavinga, José Lu y Lucas el mejor sustituto de Courtois es más entretenida y el otro que tiene más peligro que es Bien, bien, bien Bien, bien ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos! Bien, bien 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 Bien, bien, bien 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 Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Felicidad! 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 Final del partido, el Real Madrid gana 2-0 al Athletic Club de Bilbao. Bueno, ya sabéis, suscríbete al canal, dale al me gusta, comenta si quieres ganar la entrada para el Real Madrid-Barcelona. ¡Vámonos! ¡Grande! Nos vemos en el próximo vídeo, que hace un frío que flipas. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo vídeo, que tengo mucho sueño, que no he dormido por Londres. ¡Chao! El Bernabéu de noche. En la salida de un triunfo muy importante, ¿eh? Venga, chao. ¿Todo para hoy? Eh, 3-0. 3-0, 3-0. ¿Vamos al futuro? 2-0, creo, ¿eh? 2-0. Casi, casi. Un ala Madrid, venga, 1-2-3. Ala Madrid y nada más. Y nada más. Y nada más. Desde Logroño, enhorabuena, felicidades. A mí lo que digas, ¿qué te haces al llegar de Madrid? 1-2-3, y lo que queráis. A Madrid, ¿no? 1-2-3. ¡A la Madrid! Y nada más. Y así se acaba un vídeo épico. Y aquí está César. Por favor. Saludos España. Le veréis en Manchester. Sí.